En el año 2000 fue deportado y regresado, pues ahora hace tres meses. Salomón Loaiza logró su reingreso a los Estados Unidos hace apenas tres meses, luego de 22 años de permanecer deportado en su natal Ecuador, a pesar de haber servido en las Fuerzas Armadas y considerar a Estados Unidos como su verdadera patria. Desde el país que serviste, si estabas dispuesto a dar la vida por el país, el país tiene que hacer lo mismo por ti. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se encabezó esta tarde en el Museo de Justicia Social de Los Ángeles el evento en el que se anunció una iniciativa para consolidar los recursos que se encuentran disponibles para los veteranos de guerra que han sido deportados y sus familias, y para regresar a aquellos excombatientes que aún permanecen fuera de Estados Unidos. Lo más importante que podemos decirle a los veteranos es que deben registrarse para que sepamos de su presencia fuera de Estados Unidos y podamos trabajar para traerlos de regreso a casa. Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles señalan que este fenómeno constituye una verdadera crisis que afecta no a decenas o a cientos, sino a miles de veteranos de guerra de diferentes partes del mundo que han sido deportados a pesar de haber arriesgado su vida al servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.